Vamos a configurar nuestra tarjeta de audio y saber con qué tipo de tarjeta de audio podemos contar para trabajar con Cubase. Hablamos prenderle control, seleccionamos dispositivos de audio y una vez abierto dispositivos de audio, nos dará el nombre de la tarjeta de sonido con lo que contamos, en este caso Creative. Abrimos nuevo proyecto en Cubase, damos a plantillas vacío, buscamos la carpeta donde vamos a dirigir el proyecto y ahora nos toca configurar los dispositivos de audio para el correcto funcionamiento y el entendimiento entre el driver de audio y el programa Cubase. Efectivamente nos vamos a dispositivos, abrimos, nos sale una ventana y vamos a buscar dentro de ese menú contextual de la ventana, VCT Multitracks y nos dirigimos al controlador ASIO para ubicar los drivers de audio que tenemos instalados. Tenemos que instalar o poner el driver de nuestra tarjeta que en este caso es un ASIO 2AL. Lo seleccionamos y en este caso nos pedirá que lo cambiemos. Aceptamos. Posteriormente le damos a aceptar nuevamente y hemos cambiado el driver correcto en Cubase. Procedimos ahora para ver si las entradas y salidas de nuestra tarjeta se corresponden o están activadas. Pinchamos sobre VCT Connections y efectivamente tanto en las entradas como en las salidas o al revés, si hay en las entradas o en las salidas o en las salidas de la entrada, se encuentra activada en esa tarjeta creative. Siendo correcta ya la configuración vamos ahora a crear una pista de audio. Esta vez la configuramos como mono, aceptamos y veremos que el proyecto al crear la pista tenemos al lateral izquierdo del todo lo que se denomina el inspector de audio, donde está, donde se señala audio 1 y otras cositas que luego ya las iremos investigando. Vamos a seguir configurando y nos vamos ahora a configurar Cubase desde Archivo, Preferencias, Pinchamos sobre Preferencias, nos sale un menú contextual dentro de esa ventana, buscamos UVST y al lateral derecho de la ventana de Preferencias tenemos varias opciones de la cual nos interesa la que se denomina monitorización automática. Por defecto viene habilitada en normal y nosotros vamos a ver a cambiarla por cuando la grabación está activa. Es la tercera opción. Aceptamos, ya tenemos configurado el audio para grabar de una manera muy ágil y con monitoreo directo. Esta vez tenemos que, aunque la barra de transporte tenemos el botón de grabación, vamos a utilizar el asterisco del teclado para activar la grabación. Correcto, grabamos y cuando hemos terminado pinchamos sobre el asterisco para parar la grabación, luego volvemos a pinchar el asterisco, activamos la grabación, termina la forma de grabar, volvemos a desactivarlo y así si suavemente. Para parar el cursor una vez que hemos terminado la grabación, damos a la barra espaciadora del teclado y ya. ungsigle. Música Y ya está.